Hermanos bienvenidos a la mejor crónica del último partido del Barcelona en el Camp Nou Desde aquí viviré el último partido de la temporada, del estadio Así es como se le conocía, como se veía Y en tres años esto será totalmente diferente ¡Bien! ¡Las alineaciones! Amigos, el día de hoy tenemos la apuesta de Barcelona, menos uno, punto cinco, menos dos Y esto se gana solamente si hay tres goles de diferencia entre el Barça y el Mallorca Javier Aguirre, haznos la buena Ahí está la porra, el grupo de animación, como se le quiera llamar Y vean nada más, estadio lleno, lleno El boleto me salió en 350 euros Carito, ¿no? Carito, la verdad carito Pero era el último partido ¿Y a qué vengo? O sea, vengo a ver fútbol Claro, no es como ver una América Cruz Azul Que eso sí los pago, fácil Pero estar en el último partido Estar viendo al Barcelona Y ver a su eminencia Javier Aguirre Creo que vale la pena, ¿no? Mira, pues Es del equipo de básquet Y le hacen pasillo por ser los campeones ¿Cómo se ve eso? Se llenó, amigos, se llenó Vamos, vamos, vamos Es la primera vez que lo voy a ver así Nunca me ha tocado de día Lleno Y en un buen lugar Va a estar bueno, va a estar bueno Ojalá sea goleada, ¿eh? Yo quiero ver golazos Y recuerden Marihuanol Campeones, campeones Y empieza el partido Vamos, Barça ¡Vamos! ¡Gol del Barça! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Qué cabrón! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Ahí está el Vasco ¡Qué cabrón! ¡No mames! ¿De qué estás hablando? Tengo que hablarles Así, güey Y así Es lo que estoy diciendo, güey ¡Buenas! ¡Uy! ¡Ole, adiós! ¡Bien! ¡Amarillas! ¡Messi! ¡Messi! Se están diciendo Messi ¡Messi! 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 ¡Uy! Y se va al bar, ¿eh? ¿Fue al bar? ¿Sí? Xavi está enojado Está reclamándole justo Al que le está Al que le hizo la falta ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señora, su madre! ¡Mamá, es que mamá se pasó! ¡Qué naco! De ahí tan balde Al parecer creo que se iba a vomitar Y buscarme un balde ¡Adiós! 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 ¡Marí, Dilantino, Odilea! ¡Marí, Dilantino, Odilea! ¡Eh, eh! ¡Viejos! Con lo que puede, con el huevo lo sacó. ¡Gol! 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 ¡Falta uno! ¡Falta uno ganamos! Esto está... ¡Uff! Para haberle metido una maldita casa Le hubiera metido todo, todo, hasta la lengua Aquí la gente está súper atenta al partido del español De hecho creo que metieron gol y empezaron a segunda Pues lo que quieren es que se vayan a segunda los del español Donde está César Montes Entonces, pues puede darse, puede darse al final de este partido, sabremos Minuto 41 Es que no es para penal, pero sí fue algo Acaba, acaba el primer tiempo Bien, vamos, vamos bien Ojalá que haya más goles, muchos más goles Necesitamos goles Y va a iniciar el segundo tiempo A ver si nos echan todo, todo para atrás Porque es muy difícil con Javier Aguirre El poder meter gol Y estamos a punto de ganarla Estamos a nada de ganarla pues Comienza, comienza el partido Y vamos a ver, vamos por esos golesitos Barça Despídete bien Ya, a ver, ¿te vas a despedir bien o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó perdido? ¿Esta? ¿Esta? ¡Mate! ¡Mate! Amigos, la neta es muy difícil como dimensionar donde están Entonces no estoy grabando porque sí Porque están muy lejos No sé si están cerca de meter gol Si están lejos de meter gol 18 segundos Solamente un poste Y todo lo demás Muy lejos La verdad A ver, va Lewandowski directo LeVandowski tira No te pases No te pases No te pases La marcha es un suporte Siempre te animaré Ale, ale, ale Ale, ale, ale ¡Gol! ¡Yo les dije! ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Gol! ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta, amigos! ¡Y se va Jordi! ¡Y se va Jordi! ¡Alba! ¡Vamos! ¡Giordi! ¡Giordi! ¡Todos de pie! ¡Vean! ¡Loro, loro, loro, California! Y se va ahora Busquets una leyenda. ¡Sabe que juegue más todo! Se le rinde todo el estadio. hasta dentro y la cámara y ahí están apoyando viene el gol ala casi el último minuto de este estadio en los próximos tres años amigos termina el partido adiós nos vemos en algunos años adiós Jordi Alba adiós Busquens adiós jornada Barça campeón ganamos ganamos la apuesta otra vez en el estadio les voy a decir algo ustedes dirán ay siempre ganas no los días pasados me fue de la verguísima me recuperé más o menos ahorita pero así es esto así es esto nos fue bien otra vez en el estadio gracias gracias por confiar gracias a todos los que están ahí en el grupo gracias muchas muchas gracias gracias por ver la crónica les mando un gran abrazo gracias por suscribirse y gracias por ver de puesta a fuerza las crónicas y este canal cuídense hoy todos festejando la segunda o sea que se va a ir a segunda el español eso es lo que quieren en esta época fue cuando yo le fui al Barça yo le voy al Barça por Ronaldo amigos por Ronaldo imagínense vamos a ver qué pasa cuando sale Messi ahí está todos lo queremos de vuelta y aquí estamos el día de hoy amigos gran momento en este estadio vamos a ver